Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve. Hoy Pedro Fernández nos habla de un tema que está súper caliente en el mundo mundial y es el tema de lo que está pasando en Kabul, la entrada de los talibanes a Kabul, el éxodo urgente que se ha dado de los pobladores para salir de lo que será esa ciudad, tierra de nadie, con la entrada de los talibanes a tomar el gobierno ahora que las tropas norteamericanas decidieron irse y liberar a Kabul del control que habían emitido por tantos años después de la guerra del 9-11 y de toda la persecución de Hussein y todos estos. ¿Cuál es la situación? Bueno, Pedro Fernández, lo agarré de bajada, le pedí que por favor nos hablara de este tema, él hablando de reyes y emperadores del mundo, principalmente de Europa, pero del mundo, pues se dio a la tarea de hacernos un resumen y querido Pedrito, pues siempre con el gusto de saludarte, hermano, y agradeciéndote que hayas aceptado abordar este tema en forma tan urgente. Gracias, Edi, me encanta que me invites a tu programa, yo feliz. Y bueno, no es un tema completamente desconocido, yo creo que ni para mí ni para nadie, lo cual es que es un tema complicado, revuelto, tiene muchísimas aristas por donde podemos encontrarlo, lo que dice ahorita, la salida no entropel de tropas norteamericanas, británicas, todo el mundo se está saliendo, los afganos que participaron en el gobierno anterior, pues todos están saliendo. Los norteamericanos lo pueden disfrazar como ellos quieran, pueden alegar que ya habían iniciado, habían anunciado el retiro desde la época de Obama. Es correcto. Les está pasando lo mismo que en Vietnam, les está pasando lo mismo que en Vietnam. Nixon en Vietnam declaró un proceso de vietnamización de la guerra, voy a dejar perfectamente armado al ejército de Vietnam del Sur, con los suficientes asesores militares para que puedan ellos continuar y ganar la guerra contra Vietnam del Norte. Es exactamente lo mismo que hizo con Afganistán. Los dejó armados, los dejó preparados, les dejó todo el apoyo logístico y se empiezan a retirar desde hace tiempo. Y la realidad es que ni Vietnam del Sur ni tampoco los afganos pudieron resistir unos a Vietnam del Norte y ahora a los talibanes. Simple y sencillamente los afganos no pueden, el gobierno no pudo por sí solo, con la ausencia de los Estados Unidos sostenerse. Y hay que decirlo también, los norteamericanos aún estando en Afganistán no controlaban Afganistán. Les pasó lo mismo que a la Unión Soviética. Cuando la Unión Soviética interviene en Afganistán en el 79, lo único que hacen es controlar los principales centros urbanos, las líneas de comunicación que enlazan estos centros urbanos, pero nada más. El resto del país, tanto en la época soviética como ahora en la época norteamericana, estuvo siempre controlado en un momento dado por los muhaidines de la época soviética y ahora por los rebeldes talibanes. Podríamos irnos un poco hacia atrás en el tiempo para que la gente enlace un poco más todo eso, de dónde salen los talibanes, qué es lo que realmente está pasando en Afganistán. Y me voy a atrever a irme hasta el siglo XIX. Los que nos están oyendo probablemente dicen, bueno, pues este ya se fue muy atrás. Pero es que toda la situación de Afganistán empieza ya durante el siglo XIX. Si uno observa un mapa detenidamente del siglo XIX y observa los avances hacia el sur del imperio ruso zarista y los avances de la India británica hacia el norte, encontramos que Afganistán se encuentra en un momento dado a medio camino entre estos dos imperios crecientes. Y al final del día lo que pactan los rusos como los ingleses es hacer de Afganistán un estado tapón. Había varios estados tapón en el siglo XIX, Irán, Tailandia, Afganistán, desde luego. Los estados tapón eran estados que no eran controlados por ninguna de las dos potencias que disputaban la región y no se le permitía tener una política exterior independiente, tenía que ser neutral, no podía hacer alianzas. Y básicamente era un estado que lograba que no chocaran las diferentes potencias entre sí. Durante el siglo XIX hubo tres guerras, bueno, dos guerras por lo menos importantes, dos guerras angloafganas. Los ingleses intentaron controlar Afganistán. En la primera guerra angloafgana de 1839 al 42 les fue como en feria a los ingleses. Fueron derrotados y humillados terriblemente por parte de las tribus afganas. Y en una segunda guerra angloafgana en 1868 logran darle alguna lección a los afganos, pero al final terminan abandonando el país. Para los que nos están oyendo, Afganistán es un país increíblemente complicado. Su geografía lo hace terriblemente complicado. Tiene escasísimas líneas de comunicación, valles fértiles muy aislados, montañas, agrestes, desiertos. Es un territorio muy amplio e increíblemente complicado para cualquier potencia, incluso los Estados Unidos, que pudiera controlarla. Cuando pasamos del siglo XIX y nos vamos hacia el siglo XX, ya desde 1919, hay en Afganistán una serie de gobiernos. Están gobernados por canes, como Hexkan, porque al final ya los afganos tienen esta herencia mongólica en su forma de gobernarse. Se llaman canes, para nosotros serían reyes. Tenemos a Amun Al-Aqan, tenemos a Mohamed Zahir Khan, todos de la misma familia. Y es muy interesante que ya desde entonces estos canes, no me voy a meter mucho más en esto, todos ellos intentan un proceso importante de modernización del país. Construyen presas, intentan construir líneas férreas, educación mixta, laica, las cortes no religiosas, intentan abandonar la yihad. Y todos estos gobiernos constantemente se ven enfrentados al clero, que es de mayoría sunita en esas regiones, se ven enfrentados constantemente a los mulás. Para los que nos están oyendo, los mulás, el islam, sunita, son básicamente, vamos a ponerlos, no quiero entrar en sutilezas, pero son algo así como los doctores de la ley islámica, los líderes espirituales del clero, si es que se le puede llamar clero. No los podemos comprar en todo con los ayatolas, porque los ayatolas son chiítas, y aunque tienen algunas tareas similares, no son exactamente iguales, pero valga la comparación. Y entonces estos canes, a través de la historia desde 1919 hasta 1973, han estado constantemente en pugna, estas dos facciones, los ultraconservadores mulás y sus seguidores. Hay que recordar que una parte del pueblo afgano es bastante ignorante, bastante básico en sus creencias, y hay otra parte que es bastante moderna, como raro que nos parezca. Si uno observa fotografías de la Universidad de Kabul de 1971, 72, sorprendería porque las mujeres andaban de milifalda, y andaban vestidas a la usanza occidental, cosa que nos sorprendería muchísimo, porque son gobiernos que intentan por todos los medios, tratan por todos los medios, modernizar al país, siempre chocando con los mulás. Llegamos al año de 1973. Este es un año importante, porque un personaje llamado Mohamed Daud Khan resulta que pierde, más bien logra el control del país, y a partir de entonces proclama la república. Le da un golpe de estado a su propio primo, para los que nos están oyendo. Cosa que no nos extraña en esos países. En esos países, no es raro, porque son dinastías, son clanes familiares los que gobiernan. Y entonces proclama una república, inicia un proceso de alfabetización, inicia un combate directo en contra de la producción de opio, contra el uso del velo por parte de la mujer. Es un gobierno, no es un gobierno republicano, moderado, progresista, sin embargo, tiene pugnas constantes con el Partido Comunista Afgano. Y aquí la gente le va a sorprender lo de la invasión de la Unión Soviética a Afganistán. ¿Fue invasión realmente o fue un pedido de ayuda del gobierno de Afganistán? Cuando llegamos a 1978, espero que la gente nos vaya siguiendo hasta aquí, en 1978 hay una serie de asesinatos por parte del gobierno de Mohamed Daoud Khan, de dirigentes del Partido Comunista. Y resulta que tenemos en las calles de Kabul a miles y miles de simpatizantes comunistas que están protestando por estos asesinatos. Y esto lleva a una verdadera rebelión militar que depone al gobierno de Daoud Khan. Lo que pasa entonces, a partir de 1978, en el mes de abril, es que el Partido Comunista Afgano se hace con el poder tras las malas gestiones políticas del último gobernante. Y a partir de entonces, empieza un programa muy serio de alfabetización, reparto de tierras, cancelación de deudas a campesinos, un salario mínimo, igualdad de hombres y mujeres. Por supuesto, se desecha la manera de vestir de las mujeres, se les da acceso, que ya lo tenían en parte, pero se les da acceso a toda la educación. Pero justamente cuando el gobierno comunista se instala en Afganistán, en abril del 78, los Estados Unidos inician una operación que se llama la Operación Ciclón. Empieza incluso antes de que la Unión Soviética siquiera participe en cualquier tipo de operación militar en Afganistán. De hecho, a los soviéticos les cae de sorpresa este golpe de Estado por parte del ejército que aúpa al poder al Partido Comunista. Y los Estados Unidos inician un programa, este que les dije, la Operación Ciclón, que lo que pretenden es una ayuda de al menos de 40 mil millones de dólares durante los siguientes años para apoyar a grupos disidentes en contra del gobierno comunista afgano. Este gobierno comunista afgano había firmado un tratado de cooperación mutua y de ayuda mutua con la Unión Soviética. Por lo tanto, llega un momento que el gobierno afgano no puede sostenerse en contra de esta marabunta de diferentes facciones yihadistas, como se les empieza a llamar, yihadista, persona que hace la yihad, o muhaidines, como se les llamó también ahí en Afganistán. Y entonces el gobierno que está en el poder le pide ayuda a la Unión Soviética. Hoy sabemos por los archivos desclasificados, lo sabemos perfectamente, que la Operación Ciclón del 78 estaba diseñada para crearle a la Unión Soviética un Vietnam en Afganistán. Ese era el propósito de los Estados Unidos. La Unión Soviética ya estaba en franco debilitamiento económico, ya estamos en la era Prezhnev, y los Estados Unidos, con esta ayuda, saben que va a intervenir la Unión Soviética. Y entonces los soviéticos, a pedido del gobierno afgano, intervienen en septiembre de 1979. Tropas soviéticas entran por las diferentes fronteras, ocupan las principales ciudades, paracaidistas ocupan la capital, y comienzan a participar en esta guerra del gobierno comunista afgano en contra de estas tropas financiadas por los Estados Unidos. Aquí es importante ver esta parte. Es un pedido de ayuda del gobierno afgano, pero en Occidente siempre se manejó como una invasión soviética de Afganistán, cuando los soviéticos estaban entrando a pedido de los afganos, estaban entrando a pedido de los afganos al país. Y mientras tanto, los Estados Unidos están financiando a todos aquellos que estén en contra del gobierno comunista instalado en Kabul. Cuando digo a todos ellos, hay que recordar lo mismo que sucedió, que estuvo sucediendo en Siria. Los muhaidines no son un grupo, no fueron, no eran un grupo homogéneo de facciones rebeldes, no eran estos freedom fighters, honestos, desinteresados, luchadores por la libertad. No, tenemos todo un arco iris de estos yihadistas. Tenemos desde los más moderados, como sucedió en Siria, gente honesta, de centro, republicana, simplemente anticomunista. Y tenemos a la gran mayoría de los muhaidines financiados, la gran mayoría son radicales y extremistas. Dentro de ellos está lo que luego se va a convertir en Al-Qaeda. Dentro de ellos está una pequeñísima fracción, que en ese tiempo parecía insignificante, que eran los mismos talibanes. Y estas fuerzas radicales, conforme van recuperando partes del país en detrimento del gobierno comunista de Afganistán y, por supuesto, de la Unión Soviética, que tampoco puede controlar más allá de las ciudades y las principales líneas de comunicación, está perfectamente documentado cómo esta mayoría radical de muhaidines destruyen escuelas, hospitales, todo aquello, todo ese avance que había tenido Afganistán poco o mucho durante el siglo XIX, lo van echando por tierra a estos grupos. Es centrales eléctricas, vías de comunicación, saqueos, destrucción, venganza, asesinato. Es terrible. Asesinatos en masa de gente que estaba, que había cooperado con los gobiernos anteriores y con el gobierno socialista. Torturas, violaciones, abusos a mujeres, la reimposición del velo, todas estas cosas. Y a nosotros nos vendían siempre desde Occidente, que eran estos freedom fighters, que estaban en contra de un gobierno opresivo comunista ayudado por la Unión Soviética. Por supuesto, la Unión Soviética llega un momento que simplemente no puede controlar el país, que es lo mismo que le acaba de estudiar a los Estados Unidos. La dren económica para los soviéticos es brutal, es simplemente brutal. El armamento sofisticadísimo que mandan los Estados Unidos y las guerrillas invisibles y la geografía hacen verdaderamente imposible que... Igual que en Vietnam. Igual que en Vietnam, es un Vietnam para los soviéticos. Y entonces, la Unión Soviética decide finalmente salirse, salirse por los acuerdos de Ginebra del 88, decide salirse de Afganistán. Y entonces, todos estos grupos, la famosa Alianza del Norte, como le empezaban a llamar, toma el control del país. Y dentro, como les dije hace ratito, y dentro de esta famosa Alianza del Norte, está una facción muy pequeña, que son los talibanes. Talibán quiere decir estudiante, tal cual. Yo soy un talibán de historia. Estudiantes de qué? Del Corán. Fíjate que yo pensé que eran terroristas. Y bueno, este grupo talibán, que es uno entre muchos otros, pues obviamente cuando termina la guerra, lo único que tienen en común ya no existe. Lo único que tenían en común era el gobierno comunista de Kabul y la Unión Soviética. La Unión Soviética ya se fue. El gobierno de Kabul, de corte socialista, ya desapareció. Y entonces, el enemigo que tienen en común desaparece y empieza la guerra civil entre las mismas facciones que había financiado Estados Unidos. Tal cual, lo mismo que pasa hoy en Libia. Una vez muerto Gaddafi, pues Libia está a punto de convertirse en, por lo menos, dos países diferentes, gobernados por diferentes facciones. Ya a los europeos no les importa más allá de eso. Y es lo mismo que pasa después en Afganistán. Y de una manera imperceptible, desde 1996 en Kandahar, que es un punto fuerte, estos talibanes comienzan poco a poco un avance y una serie de victorias en contra de las demás facciones que ya no cuentan con este apoyo tan importante que tenían antes por parte de Estados Unidos. Adelante, Pedro. Continúa, por favor, de la parte histórica para llegar a este conflicto que hoy estamos viviendo. Si bien Estados Unidos deja en una derrota no bien reconocida ante el gobierno o ante Pakistán y el mundo, pues hoy vemos que los talibanes riéndose del gobierno de Estados Unidos y de los soldados de Estados Unidos absorben, se toman la libertad de convertir en prisioneros, valga esta frase, a todos los ciudadanos de Kabul y que los que no quieran que se vayan. Y si tú ves las carreteras, cómo han estado fluyendo, y si tú ves los aeropuertos, cómo han estado saturados de gente que quiere huir, me recuerda a Cuba en 1959, me recuerda la salida de España durante la Segunda Guerra, durante la Guerra Civil, me recuerda lo que pasó en Siria, hace no mucho, en Marruecos. Caray, la cosa está muy fea. Sí, fíjate que yo estuve viendo estas imágenes hace un rato, estuve viendo las noticias, y a mí no sabes cómo me remiten a las imágenes de Saigón, lo que hoy es Ho Chi Minh. De Vietnam, claro. Era Vietnam, cuando tiraban los helicópteros por la borda, cuando los últimos helicópteros salían de la embajada norteamericana, la gente tratando de conseguir un paso, un pasaporte, un permiso para salir del país. Me recuerda muchísimo esas imágenes. Es que hay tal paralelismo con lo que está pasando ahora. Vietnam y Afganistán, me parece una cosa increíble. Y lo que estábamos platicando, los talibanes de ser un grupo verdaderamente insignificante, empiezan a tomar tal poder que para 1997 logran el control, si no total, si la mayor parte del país la alcanzan a controlar. Y inmediatamente, estos talibanes que son de la parte extrema del Islam sunita, porque Afganistán es de mayoría sunita, pues empiezan a imponer a rajatabla una sharia sin ningún tipo de miramiento, el vestido a las mujeres, la lapidación de mujeres, la prohibición de la bebida, el juego, la barba obligatoria a los hombres, todo este tipo de cosas. Llega un extremismo tal que también me pareció indignante cuando en el 2001 incluso detonan estos colosos, unos budas gigantescos, estos gigantescos excavados en la roca que incluso el Metropolitan Museum de Nueva York había ofrecido quedarse con ellos y los detonan. Empiezan a llevar a cabo esta política muy importante de islamización del país, pero aquí los que nos oyen, y a lo mejor justamente sorprendes, durante los siguientes cinco años Estados Unidos reconoce este estado talibán, sostiene a este estado talibán, está a favor y tienen relaciones diplomáticas con este estado talibán, las cuales se rompen hasta más o menos, más o menos que será el año 2001, cuando entonces empiezan los problemas por las torres gemelas, porque Bin Laden se refugia ahí y porque el gobierno afgano pues dice que no sabe dónde está Bin Laden y si sabe dónde está, ellos por su misma religión no pueden entregar a un huésped, algo se rompe, algo se rompe. Ningún huésped, o sea, no podrían, podrían refugiarse ahí estos políticos que necesitan auspicio o cómo le podemos llamar refugio sin extradición. En la tradición islámica y esto viene desde la tradición beduina anterior a la tradición islámica, la hospitalidad es básicamente sagrada. Si yo soy tu enemigo pero de repente entro a tu aldea y te pido asilo, tienes la obligación de darme asilo. Si yo salí de entrada el islámico, te digo que esto es una es una práctica pre-islámica, incluso el asilo es una cuestión sagrada para el islámico y como estamos viendo algo se rompe, algo se rompe, este rompimiento no está muy claro, por eso a los norteamericanos seguramente les urgía no capturar a Bin Laden sino matar a Bin Laden porque al final del día es una criatura norteamericana, Bin Laden es una criatura norteamericana, el ISIS es una criatura norteamericana y esto dicho incluso por Hillary Clinton, ella lo dice en una entrevista, nosotros los creamos y estos talibanes desde luego que los crearon ellos y hay unos datos aquí muy interesantes como independientemente de sus políticas radicales y extremistas aplicando un islam a rajatabla, es increíble como durante los años del gobierno talibán la producción de opio se reduce en un 95% durante el gobierno de los talibanes, eso es un dato bien importante porque cuando los norteamericanos entran nuevamente en Afganistán la producción de opio se vuelve a detonar, yo no quiero estar aquí diciendo que son los norteamericanos los que lo detonan, probablemente es el descontrol, probablemente no. A lo mejor por eso había un interés de algunos talibanes entrar a México y eso es en serio lo que estoy diciendo por el tema de la siembra de opio en Guerrero y en Chiapas, principalmente en Guerrero que es altísima, somos uno de los países productores más grandes de opio, bueno de amapola, entonces que viene del opio viene del amapola, entonces a lo mejor siendo que se había o siendo que había reducido la producción de amapola en Pakistán, pues México era interesantísimo para seguir produciendo. Sí, además aquí tenemos que preguntarnos una cosa, cuando hablamos de la resistencia de los muhaidines en contra de la Unión Soviética a todos nos queda perfectamente claro que el armamento y el financiamiento viene de Occidente, eso es clarísimo, por eso logran vencer a los soviéticos al final del libro se hacen salir del país pero la gente no se pone a pensar ¿quién está financiando? ¿quién estuvo financiando a los talibanes que durante 20 años resistieron al ejército más poderoso del mundo y lo orillaron a irse del país? ¿sabes qué fue lo que financió a la guerrilla talibán? El mismo opio porque a partir de que entran los norteamericanos se reactiva la producción de opiáceos, lo que hacen los talibanes es que se van a financiar con la venta de opio también porque si no ¿de dónde sacaban dinero los talibanes? esto es muy bien sabido y no solamente vendían la amapola tal cual sino que empiezan a producir a procesarla claro exactamente empiezan a procesar la heroína eso sin decir si ese es el negocio Pedrito exactamente o sea ya estoy entendiendo de dónde vienen las cosas ¿cómo logras sostener una guerra de guerrillas contra el ejército más poderoso del mundo durante 20 años si no hay otro país que ose apoyarte? pues ahí está se apoyaban con el opio con el opio que se producía nos queda un minuto Pedro ¿cuál sería la conclusión? y la conclusión es la siguiente Estados Unidos hace lo que hizo en Afganistán hace lo que hicieron los ingleses en la India llega un momento que no pueden sostener su posición dejan un tiradero brutal dejan un tiradero que nadie puede reparar un contrabando de armas explotaron los recursos del país todo lo que pudieron y ahora los talibanes llegaron para quedarse los talibanes van a instalarse van a instalarse ahí y si en 20 años no los pueden derrotar difícilmente probablemente tengan que llegar a ciertos compromisos con los talibanes en el sentido del terrorismo la exportación es bien difícil de saber pero ya fueron aliados durante 5 años a ver cómo van a reaccionar los norteamericanos con el nuevo gobierno de los talibanes que van a terminar por reconocerlo bueno pues oye si no han podido liberar Cuba o no han querido tú sabrás bien la historia a ver si luego nos lo cuentas ahora que también está un poco candente el tema de Cuba nuevamente pues ahora imagínate Afganistán con esa dificultad geográfica que tiene bueno ni el Aga Khan hermano no no es un vuelco completo 180 grados en la política de Asia Central es un golpe durísimo a la política exterior de los norteamericanos por más que ellos la quieran disfrazar como sea es un golpe durísimo para los norteamericanos es un golpe muy duro para el Medio Oriente además porque este radicalismo puede contagiarse por ejemplo a las repúblicas a las repúblicas musulmanas del centro de Asia puede contagiarse y lo he hecho muchas veces en esta frontera con con Pakistán los pakistaníes de repente tienen estos gobiernos también radicales islámicos y entrar en conflicto además con la larga frontera que tienen con Irán que es una potencia chiita mientras que los afganos son son sunitas no puede también y el último ayatola el que está actualmente pues tampoco es que sea demasiado flexible y progresista por decirlo de alguna oye y no olvides que que Afganistán tiene litio ahora tan importante para todo el tema de las baterías y China pues muy interesado también en entrar ahí a ver quién se cuela y Rusia también o sea se convierte en una tierra de nadie pero hay que ver quién está atrás de todo este movimiento talibán hoy en día y los chinos los chinos recuerdo que tenían serios contratos en el subsuelo con el subsuelo afgano sobre todo para la extracción de cobre y litio como dijiste si es lo que más puede estar no puta está cañón está cañón lo que tienen ahí oye Pedro Fernández dónde te encontramos me encuentran en mi twitter pedro guión bajo historia ahí y subo entrevistas como está contigo y comentarios etcétera ya cuántos seguidores tienes cuando por ahí de seis mil muy bien pedrito ya has crecido como cuatro mil sobre todo aquí con tanto radio que hacemos contigo este es un placer recibirte aquí querido Pedro nada más te digo que los tesoros minerales de Afganistán son enormes si estos cuates se organizaran cambian al mundo mano cambian al mundo y pueden hacer lo que quieran con el mundo porque son riquísimos los afganos lo que tienen recursos naturales como también lo tiene México Pedro este pero pues ese es otro tema ese es otro tema de política comercial internacional y más una geología increíble súper generosa la que tienen en Afganistán yacimientos de todo de todo es increíble estoy viendo mapas de lo que son ricos ahorita voy a subirlo a las redes muy bien Pedro te mando un abrazo Eddie un abrazo de regreso para ti gracias Pedro Fernández historiador escritor hablándonos de los talibanes que entraron a Kabul se apropian de Kabul y pues miren tienen cobre acero mucho petróleo granito estoy viendo aquí un mapa de todo lo que tienen litio tienen varios yacimientos de litio mucho oro no tanto como el cobre pero el cobre sirve para hacer cables tienen potasio importantísimos en aluminio y en piedras preciosas ahí te la dejo muy bien Pedro Fernández te mando un abrazo igualmente gracias gracias volvemos